Las vacaciones llegaron y en Ejatepec preparamos actividades para que las disfrutes al máximo. Puedes asistir al patinerama con tus amigos. Aquí te prestamos los patines y el casco. Está muy bien, nos sentimos muy contentos de que esté en estas condiciones para poder tener convivencia familiar. Si te das cuenta, ahorita estamos aquí, mis sobrinos, mis hijos, conmigo para la convivencia, el que disfruten, sobre todo en este periodo vacacional. Y este parque te brinda la seguridad, la confianza y sobre todo sientes esa armonía de estar en familia y eso es lo más importante. Los niños podrán aprender mientras se divierten con las proyecciones en 3D en un superdomo inflable. No te puedes perder los recorridos guiados en el Parque Ecológico Ejecatl y el Museo de Historia Natural. Espera en tu localidad el cine móvil con películas para toda la familia. En estas vacaciones diseñamos actividades para que chicos y grandes encuentren diversión gratuita cerca de su hogar. Conoce todas las actividades en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.